Qué buen día para ver un foro en internet hoy, ¿verdad? Pues parece que son pues bastante normalitos los dos, no hay nada destacable, qué pena Nos hemos quedado sin fideuá, parece que alguien se ha quedado sin fideuá Esto... la cámara no enfoca bien, magnifico Me encanta cuando la cámara no enfoca bien, ahora sí que enfoco bien Pues bueno, oh, libre... ¿Cómo que libre de gamar nace? ¿Qué es esto? No, espera, 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 sé por dónde está habiendo... Sé por dónde... ¡No! No, no, no Es... 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 La falta de ortografía es tan grande que se ve desde Nueva York Es... es... Dios mío Bueno, parece que no hay más faltas de... ¡Oh, Dios! No, no, no No No, no, no has escrito eso ¡Pfff! Dios mío Empezamos bien Esto... Esto parece que no... Pide perdón, pone aquí ¿Qué pone? Dios mío Dios mío Dios, Dios, no, no, no No está escribiendo eso No puede, no puede ser ¿Quién ha hecho este pedazo de aberración? Es como No No No, no, no Nadie ha podido hacer algo así, ¿eh? Bueno Esto... esto parece que... Parece que ya no hay faltas de ortografía Pero esto de aquí me da ganas de hacer esto Pero esto de aquí me da ganas de hacer esto De aquí me da ganas de hacer esto Gracias por ver